El final de la semana pasada Continuamos agendando nuestra familia caballista Vuelven los caballos al corazón del índice competidor Los invita al desfile caballo que se lleva a cabo dentro del marco De las fiestas aniversarias el próximo 13 de octubre 95 meses de cada sufrir descansar Suena de marcapazos de espigadero Sobre un encuentro Sobre un materno en el resort de Samba Creador, gradero, encuentro de propiedad de gradero Sánchez Segunda de graderos Sánchez André Felipe Hernández, el montador número 2 Con el clima de suelo Creador, del 20 de octubre ¡Cuízale! ¡Cuídate! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Exto mundo lo cumplió y lo logró! Categoría número 72, Gran Campeonato de las Lleguas. Sacamos las Lleguas, que fueron las Lleguas que mejor secuencia tuvieron y que mejor comportamiento tuvieron con relación al ejercicio individual de cada una de ellas. Que fueron las Lleguas número 4 y las Lleguas número 2. Son los Lleguas de muy buena actividad, son los Lleguas de muy buen libro. Pero hay que tener en cuenta lo muy importante. Cómo se hace el ejercicio de noche. Es fundamental. Nosotros estamos sumando y estamos restando en el comportamiento de cada una de ellas. Y quiero, antes de dar el resultado, decirle a todo este honorable público que en los tres meses estuvimos totalmente de acuerdo en las seis posiciones. Así que no nos cabe ninguna duda de que estuvimos muy atentos a todas las circunstancias que se presentaron dentro de la vista. Como dije, voy a empezar con la cabeza, con la Lleguas número 4 y con la Lleguas número 10. Y totalmente hubo una Lleguas que mantuvo la sequencia, que mantuvo el orden y que mantuvo la naturalidad expresada en el andar de los cuatro tiempos del pano fino. Y con la Lleguas número 2, la gran campeona de los cuatro. La Lleguas número 4 tuvo falencia en la entrada a los cuatro. Dios me paga sorpreso. Y no tuvo la sorpresión en los momentos de la expresión que tenía que presentar en cada instante que hizo la prueba en el cuarto y ocho. Por eso la Lleguas número 4 es la gran campeona que se va a estar aquí. Como gran campeona en la modalidad del paso fino colombiano. De la verdad, la posición de esquina, grado A, de Tico, abajo, paso 2019. Y de plano indicado con el número 2, la Lleguas número 4. La Lleguas número 4, la Lleguas número 4. Abuelo, batiendo el resorte de salvaje porque había quedado suficientes. Y de entrada por la Tiberi Pinoas. Gran campeona de ese lado, el plan con el número 4. Quinta sinfonía de la ilusión. Día de Vídeo de su oeste. Día de Vídeo de su oeste. Día de Vídeo de su oeste. Abuelo, batiendo esa sinopimera del que le reduce la obra. Día de Vídeo de Vídeo de Vára. Y la cinta de Vídeo de Vídeo finaliza para la número 6. Contrario de la promesa. Abuelo de 3-33 de Bota 3-M. En tu oeste. Abuelo, batiendo el resorte de su oeste. En la propiedad, la decisión de ser el resultado. Porque hay buen lunes. Colomiano, medida del encuentro. Gran campeona reservada. El paso fino colombiano. Vídeo de Vídeo de su oeste. El paso fino colombiano. El paso fino colombiano. Vídeo de Vídeo de su oeste. El paso fino colombiano. El paso fino colombiano.